Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal, que ya sabéis que es de todo lo que refiere a la cultura física desde un prisma natural. Y bueno, como últimamente estoy recibiendo muchas preguntas, voy a dedicar el programa de hoy a responderos. La primera pregunta es de Carmelo Cutillas, que me dice, hola, llevo un año entrenando en casa y ahora me ha apuntado a un gimnasio para poder entrenar mejor. Peso 85 kilos y mido 1,84 con un porcentaje del 20% de grasa más o menos. Y le he dicho al dueño del gimnasio que quiero coger algún kilo de músculo y me ha dicho que entrene todos los músculos dos veces por semana, unas 25 series por músculo grande y unas 15 por los músculos pequeños. Todo a repeticiones de 15. Me gustaría mucho saber tu opinión, ya que sí aguanto el entrenamiento, pero no sé si es lo más adecuado para crecer si es lo más adecuado para crecer. Muchas gracias y espero tu opinión. Bueno, para crecer, todos o la mayoría veo que cometéis dos errores fundamentales. Pensáis que para crecer lo más importante es el entrenamiento. Cuando no lo es. Entras en YouTube y ves entrenamiento para hipertrofia no sé qué, entrenamiento para hipertrofia no sé cuántos, entrenamiento para hipertrofia. Y todos esos vídeos que hablan de entrenamiento para hipertrofia, hablo de la mayoría. Hay algunos que no, una minoría. Pero la mayoría en ninguno de esos vídeos te hablan de lo más importante para hipertrofia. Que es, o que son, en este caso, dos factores fundamentales. La dieta y fomentar una recuperación adecuada. Si no haces esas dos cosas, da igual el entrenamiento que hagas. Da igual que entrenes dos grupos musculares a la semana. Que entrenes uno. Que hagas dos días de descanso y entrenes al siguiente. Que hagas una semana de descanso y metas un entrenamiento. Da absolutamente igual. Y claro, muchas preguntas que me mandáis van enfocadas al entrenamiento pero, pero demandando un objetivo específico. Sin tener en cuenta que ese factor de conseguir dicho objetivo lo va a dar la dieta y la recuperación. Entonces, eso es lo que tienes que calcular bien. Si haces la recuperación adecuada para conseguir la hipertrofia y si haces la dieta adecuada para dicho menester. Entonces, si empiezas a sacar conclusiones, verás que con ese entrenamiento no vas a poder conseguir una recuperación adecuada. Entonces, ya tienes que cambiar el entrenamiento. Supongo que me dices llegas hasta 15 pero llegas al fallo, no llegas al fallo, es entrenamiento de alta intensidad, no es de alta intensidad. Necesitaría conocer un poquito más los parámetros para orientarte algo mejor. Pero vamos, ya te digo que lo principal es que controles la recuperación y la dieta. Y luego, pues, en cuanto me digas qué tipo de repeticiones haces, si llegas al fallo, si haces forzadas, etcétera, etcétera, te podré orientar un poquito más en cuanto al entrenamiento. Muchas gracias, Carmelo. Y bueno, no te cortes y sigue preguntando. José de Martínez García, me hace una pregunta muy interesante también. ¿Es recomendable tomar DCA sin glutamina por la noche? Esta es otra de las cuestiones, o sea, muchos estáis obsesionados para conseguir vuestros objetivos con el entrenamiento y con los suplementos. Cuando lo más importante para conseguir dichos objetivos es la dieta y la recuperación. Entonces, los suplementos, como su nombre indica, son suplementos. Y sirven para complementar la dieta, no para tomarlos de forma aislada, a excepción de un momento, el entrenamiento. Porque durante el entrenamiento, lógicamente, no te vas a poner a comer un pollo o a comer unos huevos. Entonces, ese es el único momento donde la suplementación se tiene que tomar sola. Pero los demás, en absoluto. O sea, lo más importante es la dieta. No puedes comparar el efecto que te va a proporcionar una tortilla de cuatro huevos o de cinco con unos DCA con glutamina. Aparte, que ya hemos comentado en algún otro vídeo, que de la glutamina solo se absorbe, creo recordar, pues un 15% más o menos. Te estás gastando un dinero en un producto que no le vas a ver rentabilidad. Siendo la glutamina un aminoácido que nosotros podemos fabricar, que no es tan importante como otros, que no podemos sintetizar. Entonces, yo por la noche te recomendaría que hicies una buena comida con un alto porcentaje en proteínas. Algo de grasa y una cantidad mínima de hidratos. Muy pequeña. Porque todo es necesario. Bueno, la siguiente pregunta es de una habitual del programa, Susana Machargo, que me dice ¿Qué es mejor, tomar las proteínas en polvo? ¿Con agua o con leche? Esta es la pregunta del millón. Bueno, y para contestarla voy a utilizar, pues bueno, algo que nos rodea. Algo que nos rodea y que está ahí. ¿No os habéis dado cuenta la cantidad de enfermedades que nos rodean? ¿Quién no tiene un amigo o un conocido que tiene osteoporosis, que tiene artrosis, que tiene artritis, que ha sufrido un infarto? ¿O que ha tenido también algún tipo de cáncer? Supuestamente muchas de esas personas llevan una dieta equilibrada. ¿Y cómo es posible que tengan todo ese tipo de enfermedades? Pues esta pregunta de Susana nos va a dar una de las respuestas. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Pues bueno, vamos a ver lo que dicen los últimos estudios científicos acerca de los efectos secundarios del consumo de leche. El doctor William Ellis, que es uno de los más prestigiosos científicos en el aspecto de la nutrición, demostró en un estudio que el consumo de leche baja la cantidad de calcio en las personas. ¿Por qué? Porque tiene una proteína que lo descompone el calcio en las personas. Sin embargo, las multinacionales lácteas publicitan que si con calcio enriquecida, que si es bueno para los huesos, que si lo otro, que si no sé qué, si no sé cuántos... Y luego todo el mundo con enfermedades degenerativas de los huesos. Sigamos. Una de las revistas americanas más prestigiosas en cuanto a salud, que es la American Journal of Clinical Nutrition, publicó un estudio que decía que las mujeres que consumían leche reducían en un 35% su masa ósea. Te están vendiendo la moto diciendo lo contrario y resulta que te están destruyendo por dentro. Una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, la Universidad de Florida, publicó un estudio demostrando que hay una relación directa entre el consumo de leche, la artritis y la osteoartritis. El Instituto Nacional de Salud Pública de Morelos, que es una ciudad que está en México, también ha publicado un estudio que demuestra la relación directa entre el consumo de leche y el cáncer de estómago. La Universidad de Harvard, que es una de las más prestigiosas que hay, también acaba de publicar un estudio en el cual demuestra también que hay una relación directa entre el consumo de leche y el cáncer de páncreas, próstata y ovarios principalmente. Kurt Herzl Bacher, otro gran prestigioso científico también de la Universidad de Harvard, publicó también otro estudio que relaciona el consumo de leche con las enfermedades del corazón. Porque la leche tiene una sustancia que se llama la santina oxidasa, que provoca, entre otras cosas, infartos. Y esto sin contar con la cantidad de elementos tóxicos que tiene la leche, ya que a las vacas las maltratan y podemos encontrar tóxicos como metales plásticos, detergentes, desinfectantes, pesticidas, fármacos, porque bueno, también están aquellos que les meten de todo a la vaca y todo eso también perjudica a la salud humana. Así que yo no voy a decir más a la pregunta que es mejor si tomar las proteínas en polvo con leche o con agua, pues creo que está todo hecho. Muchas gracias Susana por estar ahí al pie del cañón y preguntarme cosas en cada programa. Bueno, y bueno, Arturo Peña, que ya le contesté acerca, bueno, de qué entrenamiento, bueno, de entrenamiento, me recomendaba para coger un poco de hipertrofia muscular, me dice que le explique un poquito mejor el sistema de 10-8-6 de Vince Gironda, que bueno, ha estado mirando y está un poco confuso, y que bueno, que al final puedo entrenar cuatro días a la semana en vez de tres. Bueno, el sistema 10-8-6-15 de Vince Gironda, básicamente es como te dije, un día hace de cintura para arriba y otro día hace de cintura para abajo. Para los músculos grandes, dos ejercicios, para los pequeños, uno. De cada ejercicio haremos cuatro series, la primera de diez repeticiones, luego subiendo peso de ocho, luego de seis, y luego la última serie, reducimos peso y hacemos quince repeticiones, de ahí el nombre de dicho sistema. Bueno, al fallo muscular, incluso puedes hacer alguna repetición forzada. El primer día, por ejemplo, si haces de cintura para arriba, pues entrenas con esa intensidad, que es máxima intensidad, y al día siguiente, baja intensidad, hacer la misma rutina, pero baja intensidad, nada de fallo, con la mitad del peso que has utilizado más o menos, para favorecer la recuperación, que es lo más importante. Y luego, el otro día, pues de cintura para abajo, lo mismo. Alta intensidad, al fallo muscular, si quieres puedes meter alguna repetición forzada, y al día siguiente, baja intensidad, y estás favoreciendo la recuperación. Con esto, con el descanso adecuado y la dieta adecuada, conseguirás tus objetivos. Bueno, y para terminar, para terminar, más que una pregunta, es un testamento, casi. Pero bueno, son una serie de reflexiones, que me ha mandado un incondicional del canal, que es PedroJR, que además, bueno, pues fue él el que me sugirió que hiciese este canal. Bueno, pues bueno, yo ando muy liado, y bueno, pues no tenía tiempo. Pero bueno, él me insistió, me insistió, debido a que era, bueno, pues un seguidor mío, y que creía que tendría mucho éxito el canal, y que ayudaría a entender la verdadera filosofía de lo que significa el culturismo natural. Y bueno, pues os quiero leer lo que me ha descrito, porque creo que es interesante compartirlo con vosotros, y además, bueno, pues hacer una serie de comentarios acerca de lo que dice. Me dice, buenas, Chema, te mando este mensaje solo para felicitarte. Bueno, pues te lo agradezco enormemente. Sigamos. En primer lugar, por el canal de YouTube. Poco a poco te vas soltando, y vas teniendo éxito, como era de esperar. Bueno, es lo que tiene esto de estar una semana, y otra semana, y otra semana, pues lógicamente me voy soltando, me voy soltando, sí, tienes toda la razón. Y en segundo lugar, por la Federación de Culturismo Natural, de la cual eres presidente. Bueno, ahí matizo, no es una federación, sino son dos asociaciones. Porque federación, que es lo que reconoce el Consejo Superior de Deportes, no existe en este país, aunque algunos se acto denominen federación, pero no lo son. Nosotros en ese aspecto siempre lo dejamos claro, para que no haya confusiones de ningún tipo. Me dice, es una maravilla lo de ver atletas y saber que son naturales realmente. Eso fue, pues, mi objetivo principal, cuando decidí fundar estas asociaciones. Demostrar que somos naturales. Y las imágenes no engañan. Las imágenes no engañan y demuestran que los atletas que convicten en nuestras asociaciones son naturales. Porque se ve a la lengua. En algún caso, uno se puede confundir, pero cuando un atleta es natural, se ve. Y no hace falta llevar, pues, muchos años en este deporte para saber qué atleta es natural o qué atleta no lo es. De forma mayoritaria. Este es lo que... También es una maravilla ver el ambiente que se respira. El compañerismo. Una maravilla. Espera algún día poder estar ahí. Bueno, pues, es otra de las cuestiones que he intentado cultivar en esta asociación. Es la camaradería que, bueno, pues, que tenían los pioneros del culturismo español. Que yo aprendí, pues, de gente como José Viñas, Adolfo Robles, José Luis Santos, Steve Sabanek, Salvador Ruiz, Carlos Flores, José Luis Santos, Manuel Benito, etcétera, 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 etcétera. Lo que puedo hacer es coger su legado y transmitirlo en estas dos asociaciones. Y, bueno, pues, por lo que veo, pues, parece ser que os estáis dando cuenta de dicho menester. Bueno, me dice, eres un hombre que sigue leyendo, se interesa por aprender y tiene muchas ocupaciones. Totalmente, o sea, tengo muchas ocupaciones porque, bueno, no solo soy el presidente de estas dos asociaciones, también soy el presidente de la Agencia CEUS, que muchos conocéis, bueno, pues, que está vinculada a recuperar a intelectuales de la Segunda República, el franquismo y la guerra civil. Sabéis que también doy conferencias a Cienara estaba en la Universidad de Granada, pues, dando precisamente un par de conferencias acerca de estos asuntos, de la memoria histórica y demás. He escrito un libro sobre la biografía de uno de los personajes más importantes de la intelectualidad española del siglo XX, que no fue otro que el escritor miembro de la Generación del XXVII, Jaime Menéndez del Chato, que además, pues, era mi abuelo. Y, claro, pues, aparte de eso, entreno, aparte de eso, doy entrenamientos personales, aparte de eso, pues, bueno, pues, tengo colaboraciones en algún que otro medio. Y, bueno, hay que hacer, hay que hacer de todo. Y me dice, y a lo que todos estamos acostumbrados es a que te vendan el estilo de vida del culturismo, como es levantarse a las cinco de la mañana para hacerse las comidas, entrenar dos veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso es algo necesario para lograr tu objetivo. Tú, en cambio, lo tienes como lo que debe ser, un hobby. Haces de todo y sacas tiempo, de donde sea, para entrenar, porque te preocupa tu salud y te gusta. Bueno, ahí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Evidentemente, entreno por salud. Pero la salud no es un hobby. Yo no entreno por hobby, entreno por salud, que es lo más importante de todo en la vida. Porque si no tienes salud, no puedes ni escribir libros, ni investigar, ni dar conferencias, ni colaborar en medios, ni presidir asociaciones, ni organizar campeonatos, ni dar entrenamientos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la salud nunca se debe considerar como un hobby. Y aquellas herramientas que te proporciona la salud tampoco, como es el entrenamiento, como es hacer una dieta adecuada, como es el descanso, esos parámetros son muy importantes. Y yo no los considero como un hobby, sino como factores de salud que son muy importantes para rendir en tu vida y estar funcionalmente activo y, valga la insistencia, saludable. Eso es algo muy positivo. Y es lo que tienes que tratar de transmitir a la gente. Bueno, eso es lo que intento hacer con estos canales, transmitir a la gente que lo más importante es la salud, que hay que entrenar con salud. Y que los profesionales del ejercicio tenemos que empezar a difundir ese mensaje. Por eso mucha gente cuando me dice, ¿por qué no recomiendas este tipo de entrenamiento que ha demostrado, por ejemplo, que recluta más fibras musculares? Sí, pero es que ese entrenamiento recluta más fibras musculares, pero a la larga perjudica la salud de los huesos, de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Y un profesional de la salud no puede recomendar eso. Hay otras herramientas más sanas e inteligentes para, de igual forma, conseguir el objetivo deseado, pero sin poner en riesgo la salud. Y eso es lo que yo intento transmitir, que un buen entrenador debe divulgar y debe difundir como objetivo número uno de cualquier tipo de entrenamiento, dieta y demás, la salud. Que es lo que nos enseñaron los pioneros del culturismo. En su día hablé de la definición de qué es ser culturista y ellos lo tenían claro. Lo primero es entrenar con salud. Y para la salud, para ser un buen culturista. Bueno, me dices que eres un ejemplo más allá de tu estado físico, por lo que demuestras compaginando tu trabajo, cultivando tu mente, por tu humildad, rompes completamente con el estereotipo de culturista. Claro, el estereotipo de culturista que ha venido, digamos, que desarrollándose a partir de los años 90. Pero antes los culturistas eran como yo, todos, escritores, escultores. José Villas, ¿es escritor? Le ha ganado un premio literario. Eduardo Franco, lo mismo, ¿escritor? Una auténtica enciclopedia, un hombre que tiene un conocimiento que te quedas con la boca abierta. Adolfo Robles, pintor, escritor, escultor, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los culturistas que inventaron este deporte en España. Pero, 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 en los años, digamos, finales de los 80, a principios de los 90, los pioneros ya dejaron de competir, dejaron de estar en primera línea de este deporte, y las siguientes generaciones no supieron coger su legado. Y crearon un nuevo estereotipo de culturista, que es lo que tú dices aquí. Pero, ahora estamos intentando volver hacia atrás. ¿Me especificas con el estereotipo de culturista? Persona que solo entrena, prepotente, y que solo se dedica a entrenar. Y me dice que son muchísimos los que hacen esto. Bueno, sin nada más que añadir, hay que hacer que la gente entrene porque le gusta, que hay muchos que van al gym solo para ligar, y quejándose de lo doloroso que es. Ya cansan. ¡Saludos! Evidentemente, eso es, digamos, otra de las cosas que más perjudican, digamos, a este deporte, y a aquellos que hacemos culturismo. Toda la vida hemos llamado el ligón de playa, o el pipito piscinas. Es decir, esa persona que solo se pone cachas para presumir en la playa o en la piscina cuando llega el verano, y es capaz de meterse de todo para dicho menester. Entre esos y los demás, que también usan sustancias topantes, porque bueno, vamos a hablar claramente, pues han destrozado el estereotipo de culturista que había en los años 60 o en los años 50, 70, incluso a principios de los 80. Y esa es la realidad. Solamente se han preocupado de eso. Digo este tipo de culturistas. De entrenar y de a ver qué me meto para ponerme más grande. Pero bueno, yo creo que ahora estamos haciendo un gran trabajo, los youtubers, que ahora me llaman algunos, pues estamos intentando hacer difusión de que hay otra forma de entender este deporte. Hay otro chaval también que se llama, bueno, tiene el mismo canal, se llama Culturismo Natural, que tiene muchísimos, pues bueno, visionados en el mismo, tiene mucho éxito. Está también Power Explosive, que defiende el culturismo natural, y él también es un chaval que, bueno, pues se ve que es natural. Y unos cuantos que intentamos sumar a esa corriente. Yo llevo pocos meses con este canal, pero sí, es verdad, como tú dices al principio, que cada día está creciendo más. Y bueno, en el próximo programa, pues diré, diré, pues las visitas que hemos tenido este mes para que, bueno, veáis la subida que estamos teniendo. Y nada más, seguir trabajando en esta línea, que es lo que debo hacer para que, bueno, todos, pues, bueno, podáis aprender, igual que lo hago yo día a día, como tú bien dices. Yo todos los días estoy leyendo libros, y estoy leyendo nuevos estudios que me llegan para estar al día y seguir avanzando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis que me podéis hacer cualquier tipo de pregunta, que yo estaré encantado de responderos. Y nada, saludos cordiales y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias.